La negociación que tenemos con la región acerca de Macas Ibas II, como es el estudio de impacto ambiental en la modificación, igualmente el PAMA y el porcentaje de tierras para la provincia de Cañoma, se realizarán, como nos dice la PSM el día de mañana, este tipo de mesas. Una vez más, cerca de dos años en estos tipos de mesas y no hay realmente resultados positivos. En ese sentido, auguramos nosotros el éxito a nuestro conciudadano, el Mercado de Eslica, para que sea el próximo gobernador regional. Y de esta manera, pues, el compromiso que tiene, no solo con la región de Cañoma, sino particularmente con su pueblo de Cañoma, de solucionar esta problemática, creo que después de tanta lucha, de tanta persistencia, va a llegar por su propio peso, por lo tanto él nos ha prometido tierras de 5, de 10, 20 hectáreas, que permitirán al poblador arequipeño, particularmente al poblador callomino, tener, pues, una parcela en Macas Ibas II. Con esto, estaríamos dándole la prioridad a los agricultores de la región arequipa y de la nación. Y con esto, estaríamos diciéndoles a esas empresas transnacionales que cobran, compran de 200 a 500, a precios y de solos, con créditos, todavía que les da el Estado, ya en esta ocasión no tendrían esta oportunidad. Creemos que ese porcentaje que está siendo negociado con la mesa de negociación en la PCM realmente se vería consolidado con la entrada de nuestro conciudadano, el Mercado de Sistema, al gobierno regional.